Gracias, buenas tardes, así es. A cuatro días de que venza el plazo para la renovación del Marbete, totalmente despejados, lucen algunos puntos de ventas en la capital. Hasta la mañana de hoy, el 73% de los conductores está al día con la compra del permiso de circulación, de acuerdo al vocero de la DGI. Hay que buscar 1.500 pesos y no hay dinero para comprar el Marbete. No hay que detener a mucha gente. ¿Por qué? Porque al final, cuando ya se llega el último día, el dinero apareció, se ha prestado, hizo un lío, empeñó algo o lo que sea, pero apareció. ¿Por qué no puede aparecer antes? En vista de que será el lunes el último día para la compra del Marbete, algunos transportistas desde ya manifiestan quejas del tiempo dado. Indican que en el periodo pasado el plazo culminó el 7 de enero de este año, por lo que sería ilegal que los conductores tengan que comprar el permiso dos veces en un mismo año. Entonces estaríamos ante un caos si se pretende que el lunes venza el plazo. Sin embargo, la DGI advirtió que no habrá prórroga y que a partir del martes, los propietarios de vehículos que no hayan renovado tendrán un recargo adicional de 12.000 pesos. Es bueno recordar que el periodo hábil de renovación comenzó el 16 de septiembre, estamos hablando de casi tres meses completos, que es prácticamente el mismo tiempo que hemos dado en todas las últimas temporadas. Todavía cerca de 375.000 conductores tienen pendiente la compra del Marbete. Estos pueden hacerlo en las más de 600 sucursales de instituciones bancarias autorizadas para la venta del mismo a nivel nacional. Esto es toda la información que tengo. Retorno con ustedes al Centro de Noticias.